Como estrategia de reactivación económica del turismo, en alianza con Catedral de Sal, se genera a partir del día jueves santo una feria emprendedora y artesanal con diversos productos de algunas de las personas que trabajan de manera articulada con el equipo de los emprendedores y los artesanos en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Vamos a estar hasta el domingo 4 de abril en las instalaciones del parqueadero de Colsal Minas en Catedral de Sal. Los productos que vamos a encontrar acá son algunos elementos elaborados por nuestros emprendedores y artesanos que le permiten al turista llevarse un recordatorio de la visita a la primera maravilla de Colombia. Es realmente muy bueno para nosotros en estas épocas de pandemia porque pues estamos buscando la reactivación económica y sobre todo también para que las personas pues puedan ver lo que los artistas zipaquireños podemos realizar con nuestras manos y sobre todo el mensaje que queremos transmitir pues a todo Colombia y sobre todo pues al mundo como tal en esta maravillosa primera maravilla de Colombia que es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Estoy diseñando unas muñecas como estas, las que ven atrás. Estamos diseñando calzado que es medicinal porque trae la suela en cabulla para mejorar la circulación. Si no te comportas con la cabulla giras la suela y queda una suela mullida, muy suave. Estaremos hasta el día 4 de abril aquí en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Hacemos una invitación a todas las personas que viven en nuestro hermoso municipio y sobre todo a los turistas que desean conocer la primera maravilla de Colombia, que se acerquen a apoyar estos emprendimientos y sobre todo para que podamos ser parte de esta reactivación económica que tanto estamos esperando muchas familias en todo Colombia también. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque, a que cuando termine su recorrido y se genere el proceso de la salida peatonal en Catedral de Sal, visite nuestra Feria Emprendedora y Artesanal. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.